En estas elecciones 2021, el candidato Víctor Mastag con su esposa Celia estarán votando con las medidas sanitarias correspondientes. Con gel antibacterial que se estarán poniendo de aquel lado, como está ahí en el carro del señor, mostrarán su credencial, no podrán dársela, no podrán dar su credencial a... A ver, por acá, ahí se podrá ver como no ponen su credencial ahí, sino que la dejan para que la muestran nada más, no se la dan. Los localicen para que les puedan entregar las cartillas, dónde se tendrán que tachar, qué partido son los que van a votar, o elegirán para que se puedan quedar. El candidato se llama Víctor Mastag, de la coalición PAN, PRD, PRI y confianza por Quintana Roo. Ahí lo podemos ver con su esposa. Están a unos minutos de pasar a votar. Como lo podemos ver, esperando su turno para poder votar. Hace rato el candidato dio un mensaje de que tendremos que salir a votar porque es nuestra obligación. Y sí, el candidato salió por obligación, vamos a ver. Salió el candidato a votar porque también es obligación de los candidatos salir a votar, no solamente también de la ciudadanía. Ahí va. Ahí estamos. Ay, perdón. La esposa. Con las cartillas de votación. Donde están los partidos. El candidato, por la coalición, va por Tulum. Ahí vemos al candidato votando. Se aplicó todas las medidas sanitarias posibles. Se aplicó todas las medidas sanitarias posibles. Y vamos. Vamos. Por favor, conserve la distancia. Y depositando sus tajetas. Aquí, por favor. Vamos, candidato. ¿Deste lado? Sí, no, bueno. ¿Deste lado, candidato? ¿Deste lado? ¿Deste lado, candidato? Candidato, por acá. Candidato. ¿Deste lado, candidato? Por favor, pueden desalocar el área. Estamos pidiendo la votación. Adelante, por favor. Ramay, Vox, Rodolio, Silvio. De este lado, candidato. Gracias. Ramay. Y ahí está su voto del candidato, Víctor Masta. Ahí ya le están haciendo la marca en el dedo para que vean que ya votaron. Perdón. Perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Vemos al candidato también. Y tenemos el dedo del candidato Víctor Mas. Ahí lo tenemos. Claro que sí. Claro que sí. Cabrera, Ramírez, Armando. Una más de este lado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ya el candidato ya depositó su voto en las urnas. Vamos a seguirlo, a ver. El candidato ya votó, ya tiene el sello. Y ya se retira. Mi nombre es Alejandro Estrada. En estas elecciones 2021 les doy el mensaje de que salgan a votar. Y nos vemos hasta la próxima.